Bueno, muy bien. Hola mis amigas y mis amigos. Bueno, acá tengo un poquito de desorden en la mesada porque puse todo junto, pero vamos a hacer hoy el pan integral con cuatro semillas que prometí en el Facebook. Te puedo asegurar que es fácil. Si no fuera fácil, rico y barato, yo no lo haría. Yo soy de ese tipo de gente. Fácil, cortito, rápido, porque no tengo tiempo. Bueno, mirá, esperá que tomo mate. Mirá que fácil que es. Vamos a hacer, este pan lo podemos comer todos, o sea, ve todos. Harina pureza integral, una taza. Yo te pongo a ojo, no iba a ser mucha cantidad porque justo hice uno, porque después lo podés guardar en una bolsita descartable, en la heladera, y lo tenés ahí, te dura cuatro o cinco días tranquilamente. Una taza de harina integral pureza. Vamos, porque esto es así, ocurre así de rápido. Harina integral superfina que compras en la dietética. Podés poner también una taza, si querés. Yo en este caso voy a poner media taza, porque no quiero hacer mucha cantidad. No repito que yo hay que repetir lo que digo, porque en total lo podés poner de nuevo el video. Y acá vamos a poner harina de centeno, que yo lo compré envasado en paquete en la dietética. Ching shim shang, se llama la marca, o si no, suelto, como quieras. Pero esta es buena, ¿eh? Entonces, pongo la otra mitad, ahí está, y terminé de formar una taza. Media con harina integral pura, superfina, y media con harina de centeno. Y una que le pusimos de esta, de integral pureza. Pero vos podés poner tranquilamente una taza de harina integral, y también podés poner una taza o media de centeno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, una vez que puse las harinas, le ponemos sal. Yo uso sal light, ¿te acordás? Bueno, ahí está. No te asustes, ni mucho ni poco. Ahí va, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos, mezclamos, ahí se ve, mezclamos la harina y la sal. Ahí está. Para que ahora, cuando esté en contacto con la levadura, no esté la sal en contacto con la levadura. Ahí está. Destejé un poquito en el medio, y acá tengo, que yo uso, ¿cómo es? Levadura en polvo. He hecho así un poquito en el medio, también a ojo. Pero, acordate que un sobrecito de este equivale a un pancito de 25 gramos. Cuando usás medio pancito, es medio paquetito. Es a ojo. Si vos usás un kilo de harina, tenés que poner un sobrecito entero, o un paquetito entero. Bueno, entonces, ahora tenemos que poner agua tibia, pero esperá que agarre un poquito de agua acá, porque la de la pava está muy caliente por el mate. Entonces, acá está. Ponemos un poquito para entibiarla. No pasa nada si lo haces con agua natural, no pasa nada igual. Pero siempre es mejor más tibiecita. Entonces, acá empezás a echar agua. Ahora esto lo vamos a bajar a la mesada. Todas estas harinas ahora las puedo guardar, salvo esta por si me falta la pureza. Ahora, ponemos un poquito más de agua para unir y formar la masa. Bueno, ahí va, ¿eh? Una vez que estoy así, ves, queriendo unir, ver si le falta agua o no, le puede faltar un poquito, pero esperá, no le voy a poner porque le tengo que echar un chorro de aceite a ojo. Como vos ves ahí lo que se echó de aceite, un chorro a ojo, un poquito. Entonces, acá está. Ya eso es suficiente para terminar de unir la masa. Listo. Yo esto ahora lo bajo a la mesada. Borro todo esto para que se vea bien. Bueno. Entonces, echo un poquito acá en la mesada de la harina pureza y esto así como está, lo bajo a la mesada. ¿Viste que las ecónomas, las que cocinan en la tele, dicen, hay que perderle miedo a cocinar con levadura? Bueno, yo repito lo mismo. Bueno, acá está, ¿ves? Bueno, ahí vamos. Esperá que pongo esto acá. Ahí vamos. Un poquito de agua. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a amasar un poquito esto para formar propiamente la masa. Hasta ahora vamos bien. Yo soy de repetir, pero no quiero repetir para no cansar, porque total vos pones el videíto de nuevo y lo escuchás. Entonces, listo. Ya está. Mirá, ya formé la masa. Entonces, ahora viene un poquito esto. Ahí va. Hay que pegarle a la masa así. La masa con levadura le encanta que uno la golpee. Listo. Un poquito. Ahí va. Mirá. Un poquito la golpeamos y un poquito amasamos. Cuando vos ves que se te pega un cachito, así, agarrás un poquito de harina, floreás así como dicen. Qué propiedad, ¿eh? Para hablar como en la tele. Bueno, muy bien. Listo. Ahí está. Mirá. Le damos otro golpecito más. Ya está. Este es un pan chico dentro de todo porque, fíjate, que yo hice y todavía tengo. Ahora te lo muestro, ¿ves? Dice ayer o antes de ayer. Ahí está. Así. Entonces, todavía tengo. Ese lo hice para que lo veamos juntas y de paso puedo convidar a otros. Una vez que yo hice eso, mirá lo que hago. Cómo le pongo la semilla. Lo abro así. Ahí está. Así nomás. Así lo abro. A ojo. No importa la cantidad. Acá tengo semillas de lino. Ahí está. Un poco de semillas de lino. Un poco de semillas de sésamo. Integral. Pero si no tenés sésamo blanco. Es lo mismo. Hay sésamo integral, sésamo blanco y sésamo negro. Y los tres tienen distintas propiedades. Este, el negro, para que le dé más colorcito, ¿viste? De pan comprado, de paso. Es muy bueno. Tiene vitamina B, creo. Ay, ahora me olvidé un poco. Tiene calcio. Especialmente el integral. Y el blanco también. Pero también tiene grasa. Bueno, y acá semillas de girasol. Por último, también a ojo. Yo le pongo así, porque ese es un pan chico. Pero puedo ponerle más. Y no importa que migas, que... No, no, no importa. Dos semillitas más, dos semillitas menos. Es lo mismo. Listo. Aparte es más rico. Cuanto más semillitas, después cuando lo cortás en rodajitas y lo tostás en la tostadora a la mañana para comer con queso, con casandier, con mermelada, es riquísimo. Así, el gusto tostadito. Listo. Vos viste que acá yo, un y todo, metí así. Ya está. No hay otra cosa que hacer. Y yo te aseguro que sale rico, porque esta la tengo probada, recontra probada, no sé si hará un mes que la estoy haciendo. Listo. Acá está toda la semilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo último, no hay más nada. Voy a agarrar, que no preparé, cualquier asadita. Apenas hago así como a la sanfazón, ¿viste? Así, rocío vegetal. Listo. Ahí va. Un poquito, ¿eh? Ni siquiera cinco segundos. Un poco. Entonces, esto lo coloco acá adentro y le doy un poquito la formita que quiero. Ahora te voy a mostrar. Ahí. Ahí. Esto, ahora prendo el horno. Ah, no, lo dejo en el horno media hora, una cosa así. Si querés dejar una hora, dejalo. Pero yo con media hora ya está, para que descanse. Porque siempre cuando vos ya haces una masa con levadura, cada vez que la tocas, un poquito hay que dejarla descansar, cada vez que la tocas. Ahí va. Bueno. Listo. Mirá. Ahí está. Esto descansa un poquito, media hora, una cosa así, adentro del horno, con el horno vacío. Después prendes el horno y lo cocinás. Cuánto tiempo, también a ojo lo hago. Por ejemplo, lo pongo y a los 15 minutos lo miro. Si veo que abajo así, veo que se doró un poquitito, lo doy vuelta y que se dore del otro lado. Y después siempre estoy insegura, digo, ¿estará cosido o no? Entonces, mirá lo que hago, agarro un cuchillo y lo pincho, como las tocas, y si está secito ya está. Porque tampoco quiero que esté recocido, porque también después lo corto en rodajitas y lo tuesto. Entonces, para que esté en su punto justo. Entonces, listo. Esto lo pongo acá y esto va al horno. Ahora, una vez que esto lo pongo acá en el horno, para que vaya levando o en algún... O si lo dejás afuera lo tapás con algo. Bueno, ahora que terminé, mirá lo que voy a hacer. Mmm, un chocolate. Me voy a comer un chocolate. Pero ¿sabés por qué agarré esto? Para, de paso, darte un ejemplo de lo que dice la neurociencia. Ahora, cuando uno hace algún trabajo, o te esforzaste mucho, o te cansaste, que limpiaste, o trabajaste de más, o hiciste algo extra para vos o para alguien, el cerebro dice, bueno, basta, trabajé mucho, ahora me tengo que recompensar. Me recompenso y justo pasaste por un McDonald's y entraste y te comiste una hamburguesa, que si no hubieras trabajado de más, o no hubieras pasado por el McDonald's, no lo hubieras comprado. Así actúa el cerebro. El cerebro no piensa, no razona, actúa. Por un mecanismo que se llama circuito de recompensa. O por ahí fuiste a hacer un trámite y tuviste que hacer cola en el banco, más de lo que esperabas. O te hicieron esperar, y entonces uno después, cuando terminaste todo, decís, ah bueno, ya es demasiado esto, me tengo que recompensar con algo. Y te comés algo que a veces no es por ahí tan debido, ¿no es cierto? Bueno, de paso les quería dar este tip para que entiendan, cuando les pasan esas cosas, por qué uno se quiere recompensar. Y es así el cerebro. Pasa que después tenemos la mente, los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, y los lóbulos prefrontales, el lóbulo prefrontal, el área más evolucionada del cerebro, que nos permite razonar, pensar, planificar, y entonces uno piensa y dice, bueno, esto me conviene o esto no. Pero es importante que conozcamos el cerebro para saber por qué actuamos como actuamos en la vida diaria. Ese es el objetivo de la neurociencia, ¿no es cierto? Estudiar las estructuras del sistema nervioso, el sistema nervioso y cómo sus diferentes partes interactúan entre sí y dan origen a la conducta humana. Por qué nos emocionamos, por qué pensamos como pensamos, por qué nos enamoramos, por qué tomamos ciertas decisiones, por qué cuando hago un esfuerzo, como este ejemplo que di, después me quiero recompensar. Bueno, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda me dicen, acordate que fácil y sencillo da los mismos resultados, tenemos que simplificar todo lo que podamos las cosas. Pero yo te aseguro que sale rico, ¿eh? Sale muy bien. Y acordate que terminado queda así. Este es un poquito más grande, te lo muestro más de cerca. Ahí va. Un día te podrá salir con más semillas, menos semillas, pero depende de lo que vos le pongas. Bueno, muy bien. Ahora nos despedimos por hoy y vamos a hacer la merienda para él y a ordenar la cocina. Un beso. Chao.